El concejal delegado de playas del Ayuntamiento de Chipiona, Francisco Javier Díaz Jurado, ha informado que la playa de la Cruz del Mar, candidata a la obtención de la Q de calidad, ha sido auditada por la empresa SGS con el fin de verificar el trabajo de los últimos meses de la delegación de playas encaminado a obtener la importante certificación de calidad que concede el ICTE, Instituto de Calidad Turística de España, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. El delegado de playas, que supervisó y participó activamente durante los dos días de la auditoría, ha manifestado su confianza en que el próximo 21 de noviembre, Chipiona cuente con este significativo certificado de calidad que homologará a esta emblemática playa chipenera con las mejores de España. Javier Díaz ha explicado que está a la espera del informe formal del auditor, pero que según comprobó, no encontró grandes deficiencias que pudiesen impedir que esta playa pudiera contar con la Q de calidad. No obstante, quiso ser cauteloso al respecto. Díaz Jurado recordó que para el equipo de gobierno del Partido Popular, la certificación de calidad se encuentra entre sus objetivos prioritarios, con el fin de que Chipiona cuente con una oferta de playas en consonancia con la belleza y calidad de las mismas. El delegado agradeció el apoyo decidido del alcalde, Antonio Peña, así como de todos sus compañeros de gobierno, para superar las importantes exigencias técnicas y administrativas que implican obtener la Q de calidad. De igual modo, ha destacado la estrecha colaboración llevada a cabo con los servicios técnicos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que junto a los servicios técnicos de la Delegación de Playa, han venido desarrollando todo el operativo que desembocó en la auditoría. También extendió el agradecimiento a todos los trabajadores de playas, así como las distintas áreas y trabajadores, sin cuya colaboración la auditoría no hubiese sido posible, y a la Guardia Civil con la que ha mantenido una estrecha colaboración. Javier Díaz también quiso manifestar su agradecimiento a los chiringuitos de la playa de la Cruz del Mar, ya que juegan un papel clave para lograr la Q de calidad, una certificación que verifica todas las facetas de la gestión de este espacio natural. Por último, el delegado expresó su deseo de que, de confirmarse la certificación Q para la playa de la Cruz del Mar, el próximo 21 de noviembre, por el Comité de LICTE, el próximo empeño sea la playa de regla. Chipiona dijo que debe hacer grandes sacrificios para lograr la Q de calidad, pero son necesarios e indispensables para que las playas locales salgan del vagón de cola en el que se encuentran con respecto a las de nuestro entorno.